Ok, por fin voy a hacer el álbum review, la reacción, mi opinión, de Baboni, nadie sabe lo que va a pasar mañana, todo el mundo hizo su reacción de inmediato, justo el mismo día, escucharon 23 canciones, yo esperé para escuchar completamente de verdad, todo el álbum, un mes después, aquí está mi opinión. En inglés, I like the album, this is going to be a Spanish review, no subtitles, so that's tough, some songs I don't like as much, but let's go to the review in Spanish. Empezamos, la primera canción empieza con elegancia, lo tuve que poner así, ese intro, el sonido me encanta, perfecto, el intro. Empezamos bien, esta es de las canciones con un flow de introspectivo, así le llamo, porque es bien de las más líricas en el proyecto, es la primera, mi opinión. Te pones a pensar en que ya voy por 30, eso es lo que pasa con Baboni, lo menciona, que ha hecho, y vamos a ser honestos, Baboni ha tenido unos últimos años exagerados. Ponte a pensar en los últimos, del 2016 hasta ahora, 7 años en la cima con combinaciones con Arcángel desde el inicio, tú no vives así, subiendo más hacia los Estados Unidos, Kendall Jenner, antes de eso Gabriela y después lo de Carlisi, lo de las demandas, pero todos los hits que ha tenido Chambea, todo lo otro, ahora soy peor, bien exagerado. So, hace razón y sentido, es razonable que mencione todo lo que ha pasado y que ahora está en 30, no se lo creo. Está bueno que lo diga por fin, no todos quieren ser ejemplos. Lo puse así, él mismo lo dijo, no todos quieren ser ejemplar, esa no es siempre la meta de un artista. Para muchos él me gusta hacer música y ya. Y Baboni se ha hecho cosas ejemplares en tiempos y otras cosas que algunos dirían no es tan ejemplar. Pero, punto primordial es que esa no es su enfoque, especialmente en este álbum, ese no es su enfoque. La música, y específicamente aquí, siendo que la mayoría es trap, está regresando a lo de antes. ¿Por qué? Porque ya dio mucho reggaetón con el álbum previo. Muchos les gusta hacer música y ya. Y esa es la realidad, no todo el mundo quiere ser ejemplar. Muchas veces, Baboni no es el único. Estos grandes artistas se sienten solos, otra cosa que mencionó. Hasta cuando tienen a cien mil al frente en el concierto, como él dice. Tienes a cien mil al frente y sientes que estás solo. Me gustó la sinceridad ahí. Dice, ustedes no conocen a estos famosos. Me acuerda a Doja. Eso fue lo que puse cuando le estaba hablando a los fans Doja Cat en inglés. Y yo estaba diciendo básicamente, mira, dejen la obsesión. Y yo estaba diciendo, ustedes están obsesionados poniendo sus fotos de perfiles de mi cara. Haciendo cuentas dedicadas a mí. Nunca me han conocido ni nada. Y yo les estaba diciendo, mira, no es que no los aprecie, pero déjenme ser yo además. Y hagan algo por su cuenta, por su propia vida. No vivan mi vida en la suya y no tengan una vida básicamente. Porque alguna gente se obsesiona con estas cuentas de fanáticos, fan accounts. Y lo hacen con Bad Bunny también. Por eso él dice, ustedes no conocen a estos famosos. No es decir, ser el mejor es probarlo. Me gustó esa lírica también. Esta primera canción tiene un montón. Porque él lo ha probado en el sentido de cuántos hits más quieren. Ha hecho tanto con, dije, chambe, ahora soy peor, tú no vives así. Puedes seguir con todo el álbum de, yo hago lo que me da la gana. Después, Neverita. Después todo lo de Un Verano Sin Ti. La de Chencho también. La de Raúl. Un montón de canciones. Demasiadas. Ustedes tienen de milagro una canción exitosa. Y ya se dicen ser los mejores. Eso lo puse ahí también porque es verdad. Muchos dicen, eso es un one hit wonders. Pero él tiene un montón de hits como para justificarlo a este punto. Arroyo 2004 en Atenas. Con esa línea seguí yo. Me gustó porque me acuerdo que a los Arroyo, cuando le ganaron a Estados Unidos. Contra Allen Iverson, LeBron, Wade. Todos los demás. Fue buen juego. Por eso lo usó en referencia. Mi flow se lo debo a Dios y se lo debo a Teo Carle. ¿Cuántas veces ya he escuchado el respeto que le tienen a Teo Calderón? Y es completamente razonable que le tengan ese respeto porque Teo Calderón, si no es por él, un reggaetor no es. Y especialmente lo que es la lírica en español del rap, no va a ser sin Teo Calderón de lo que es ahora. Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. Lo tuve que apuntar porque me acordó, me acordó, a ese momento en cuando le estaba brejando con eso y le dicen, ah, estás tratando al fan mal. Te deja saber desde la primera canción del álbum. Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. Entonces, tú no tienes la oportunidad en ese momento. Pero yo puse ese guillo. El inicio fue bueno, esa es mi opinión. Nunca voy a cambiar. Yo puedo mudarme de PR, pero PR de mi alma nunca se podrá mudar. Lo dijo bien ahí, me gustó cómo acabó eso. El coro al final. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar mañana. Me encanta ese coro. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar mañana. Ese coro me gustó un montón. Hay tonos más que los puedes cantar un poco más bajos. Él lo pone más bajo y los de atrás lo están cantando más alto. Pero ese coro va a ponerlo a cantar definitivamente más bajo. Él está. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar mañana. Pero de cualquier forma, la combinación del background con los vocals principales me gustó un montón. La segunda canción, Monaco, creo que mi segunda... Está difícil porque hay muchas que me gustan, pero... Esta canción puede ser una de las que más me gusta y diría que está en el top two. Y eso es que es la segunda canción y está en el top two. Otra que es excelente, no fallo con las primeras dos, en mi opinión. Charles, as an avore. Pero que siempre he dicho su nombre bien porque yo he escuchado esta canción, la original, antes de... Pero el nombre es difícil de pronunciar. Es de France, if I'm not mistaken. Her and Core. Él usó ese sample. Se volvió bien famoso en TikTok por lo de los memes, como siempre hacen con las canciones. Pero... Escucha la original. A mí me gusta como quiera más la original. Pero esta canción es buenísima. La de Bad Bunny, como hizo el beat de Trap con este sample, con esta canción original y la combinó. Suena brutal, pero como quiera. Me gusta personalmente más la original. No significa que esta no sea buena. Esta es buenísima, en mi opinión. El sonido de la original al principio, ese es el toque perfecto para mí porque es elegancia. Es un máximo. Escucha la original si no la has escuchado. Y la voz del artista original es perfecta para este sonido. Escúchenla. Eso fue lo que puse. Pero esta de Bad Bunny es muy buena. Me gusta el shout out a Sofía Vergara. Ahora me pareció gracioso lo que pasó en Instagram, que si es más linda en persona. Y después Sofía Vergara le contesta. Fue un momento. Ya no son raperos, ahora son poscateros. Podcasts now. Ahora son poscateros. Yo no sé de latinos en rap que fueron a podcasts. Chenteno es un rapero, por eso puse eso. Que de verdad fueran raperos y ahora están en podcasts. Búsquenme uno si saben de... Molusco tampoco. Él siempre ha sido personalidad de media. Pero de los medios. Joe Budden es un podcaster. Me hizo pensar porque lo escucho mucho a él de Estados Unidos. Y él sí era rapero. So me puse a pensar. Yo no sé si Bad Bunny ya que está ahora jangueando con Kendall Jenner y está por allá. Está escuchando a gente del mundo del podcast allá afuera de Estados Unidos hablando de él. Porque si han hablado de él allá, no sé si por eso está diciendo eso. Porque Joe Budden era un rapero que ahora es podcaster. No sé si él está diciéndolo por esa intención porque en ese podcast hablaron bien de Bad Bunny. Específicamente uno que se llama Parks, que es del podcast. Pero Joe Budden no necesariamente es un fanático de Bad Bunny. Él hace muchas bromas y a lo mejor bromeó de Bad Bunny y Bad Bunny lo tomó de otra forma porque no lo escuchó completo. A lo mejor vio un clip. Eso es lo que pienso cuando pienso en esa. Que es posible que fue por eso. No estoy 100% seguro si se refiere a él o si es un podcaster de Simplemente Latino que esté hablando de él. El mejor verso es en la segunda mitad. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de las familias y temas de millonarios. Digo multimillonarios. Digo de billonarios. Ese. Esa es la mejor parte del verso. En mi opinión. Hace rato me quité del trap. Yo se lo dejo al adiós. Uy. Querido. Ese verso. Querido diario. Ese verso completo es. Mi opinión es la mejor parte de la canción. Como él lo dijo. Y el adiós. Se tiró bien brutal el verso. Cuando tiene que ver con la canción de Thunder and Lightning. Después en el álbum. So me gustó mucho como él hizo eso. En general. En esa canción. Especialmente esa última parte. La parte. Y hablando de que ya confirmó. Que es billonario. Mucha gente estaba sacando las estadísticas. Y definitivamente a este nivel. Con lo que venden los tickets. Con lo que venden. En los streams. La primera semana vendió 226 mil álbumes. Multiplícalo por 10 dólares. Si están vendiendo cada álbum. A eso. Equivale a 2.26 millones. Pero eso. Es la primera semana. Ponte a ver lo que hace mensualmente. Júntalo con el contrato que tiene ahora con Oshort. Que es la división Oshort Music. De Sony. Y él tiene. Una. Un contrato. Partnership. En donde. A él le dan 90% de. Lo que gana la música. Y 10% lo recibe Sony. Muchas veces es al revés. En este caso no. La mayor parte le llega a Bad Bunny. Y por eso él dice billonario. Porque literalmente a este punto. Si lo es. Más los conciertos que mencioné. Así. Me gusta mencionar que la original de Charles. De donde viene esa canción. De la parte de atrás. Del background. De la pista. Ahora recientemente. Él puso un video oficial. Por eso escuchen la original. Y él sabe por qué lo hace. Porque para que él gane regalías también. Y busquen la original más. Sube ahora que Bad Bunny lo usó. Y él también coge una parte de la canción. De Bad Bunny. Por usar su música. Para el sample. La tercera canción fina. Con. Y un mico. El beat está duro puse. Los tres beat empiezan perfecto en sonido. Es verdad. La producción está perfecta aquí. Tres de tres sigue sin fallar. Pero eso sí. En las primeras tres. Esta que. Para mí. Personalmente esta queda tercera. Pero va tres de tres bien en el álbum. Como quiera. Me gusta como usaron la frase de Tejo Calderón. Para el coro. Si no es más puto. Es la más fina. Me gustó la parte. Pero. Me interesó más. De hecho. El flow de John Migos aquí. Que el de Bad Bunny. Por eso digo que esta queda en tercera. Porque yo estoy aquí. Primordialmente para escuchar a Bad Bunny. Y las primeras dos me gustaron más. Lo que él hizo. Que en esta. Pero esta canción es buena como quiera. La cuarta canción es. Y Vicky. La cuarta canción es. Con un ritmo electrónico. Me gusta el feature de Mora. Creo que como a mitad. Me estaba empezando a imaginar. Que estaba bailando. Haciendo footwork. Me gusta hacer esos movimientos de footwork. A veces electrónico. De hip hop. Y diferentes bailes. Enfocados en los pies puse. No sé por qué. Pero a mí me acuerda. Como que a los memes de esos gifs. Que están bailando. Los estilos que están bailando. A música así. Escucha la pista. Y vas a saber a lo que me refiero. Lo he visto antes. Hasta en Whatsapp. Y cosas. O en TikTok. Y otras cosas. Mismo en Instagram. Al principio. Algunas partes no me gustaban. De esta pista. Y esta canción. Pero me gustaba más. Si estoy pensando en bailar esta canción. No como las otras. Que me gustan. Independientemente de eso. Esta me gustó más. Si estoy bailando. Básicamente. Esos movimientos de pie. Pero como sola. Prefiero las primeras tres. En mi opinión. Hasta ahora. La quinta canción es. Mr. October. Octubre. Me gustan los versos. El coro no me gusta más. Que los coros de las primeras tres. Aquí es donde me empecé a dar cuenta. Que este coro no. No pega para mí. Como estaban. Los otros tres. De la primera parte del álbum. Personalmente. Después de escuchar cinco canciones. Este. Para mí. Es el coro más débil. Sé que en el club. Y en fiestas. Todo el mundo. Lo cantaría. Yo lo cantaría el coro. Inclusive. Pero. Me gusta este coro menos. Eso es lo que estoy tratando de decir. La sexta canción es. Cybertruck. Tiene un ritmo bien diferente. Porque el ritmo es sin trap. Este es perra. Aquí nadie para. En los pares. Esa línea me dio risa. Porque. Lo he visto. Es gracioso que lo mencione. Pero gente. Paren en los pares. Por favor. Lo puse. Porque quería decirlo. Por favor. Paren en los pares. A veces se los comen demasiado. Me gusta lo rápido que es esta pista. Es verdad. Está bien rápida. Cambia mucho el. El ritmo. Y no es un ritmo trap. Nuevamente. Es una combinación como de un beat. Una pista de dance. De baile. Y otro sonido. La séptima canción. Bow 787. Tiene el ritmo de. Playboy Cardi. Un artista de Estados Unidos. Si no. Si no escuchan mucho de Estados Unidos. Escúchalo. Como su álbum Die Lit. Baja a ver lo que me estoy refiriendo. A cuando tiene que ver esos sonidos. Que se parecen mucho. Ok. Seguimos. Que se me quedó. Sin tiempo la cámara. Ahora vamos para la octava canción. Brian Myers con Bad Bunny. Seda. Me acuerda a la música del 2016. Definitivamente. Cuando el flow de Bad Bunny era más trap. Más trap. Si quieres decirlo en español. Y con Brian Myers. Brian Myers. Suena bien. El coro. Pudiera ser mejor que solo. Se enchuló mi vi. Se enchuló mi vi. Como él lo dice. Tú sabes. La parte del coro es. Para mí no de los mejores coros. Creo que pudieran hacer mejor. Escucha a Brian Myers mejor que los coros también. Pero. Los versos suenan bien. Me gustan los versos. El coro lo único que no me gusta tanto. Gracias por nada. Me acuerdo ahora de esta. Esta era una de las que no me gustó tanto. Por eso no me acuerdo muy bien de ella. Gracias. Ese flow no me gustó un montón. Pero la segunda parte me gustó mucho más que la primera y el coro. Se pone mejor hacia la segunda mitad. La décima canción. Teléfono. Teléfono nuevo. Yo nunca he escuchado mucho a este artista. Luarele. Pero sé que ahora están poniendo muchas cosas de él y que. Es bueno cuando hace los versos. Para mí él dominó la canción entera. La agresividad y el tono. Rapeando cambió la canción por completo en mi opinión. Como Kobe. En el Square Garden. Me gustó como lo empezó. Me gusta el beat cuando cae después de que. Él rapea. En una cierta parte él todavía está rapeando y está acá. Pero pues cae el beat. Eso me gustó mucho. El conejo es Messi. Y yo soy Mbappe. Me gustó la combinación de las referencias de muchos deportes. Kobe después de Messi y Mbappe para el fútbol. Él empieza después de que el teléfono suena. Eso me gustó del aspecto. Obviamente por el nombre de la canción también. Bad Bunny sí dominó el segundo verso. Me acuerdo. Pensé que en el primero ya como que. Ah, esta canción va a ser completamente de lugar. Pero. Después Bad Bunny viene con la segunda parte. Ten en cuenta que como te dije. Yo no he escuchado nada. Literalmente de lugar. Previamente. Pero. Yo pensé que él dominó la canción entera. Hasta que Bad Bunny también llegó. Y dominó también. Con el segundo verso. Sé que les duele. Tú no pegas un tema. Ni con la libreta de Lele. Yo puse. Buscar la lírica online. Para confirmar que lo escuché bien. Pero eso fue lo que yo pensé que escuché. Que estaba hablando de Lele. So. Si eso es cierto. Lo que escuché. Pues. Me parece interesante esa línea. Y me gustó. Confírmeme en los comments. Porque no me acuerdo bien. Y no busqué la lírica. Para confirmar si eso fue lo que de verdad digo. La canción 11. La Baby Nueva. Es de las mejores que suenan. La última mitad del álbum. La Baby Nueva. Sí. Ahora me acuerdo. Esa fue de las que más me gustó. La última parte. La última mitad del álbum. La segunda parte del álbum. Esta es una de las que mejores suenan. Ese flow. Sí. Esa es una parte. El flow en medio. Donde él dice. Ese charro. No me gustó mucho. Es breve. Una sola parte breve de la canción. La Baby Nueva. Todo lo demás suena bien. El coro. El beat. Con el. Tum. 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 Me gusta como ponen muchas énfasis. En diferentes formas. El bajo. Pero otras partes que suenan así. Es de las mejores. Cuando tiene que ver con la producción. Como suena. La canción 12. No me gusta el flow de esta canción. Mercedes Carota al principio. La realidad. Se pone mejor el flow. Cuando dice. A mí no me importa. No me acuerdo. Cómo iba ese flow. Fíjate. Yo lo puse así. Como prolongado. No me importa. Pero el coro en el medio. No me gusta tampoco. Y en Chimi tuvo flow en esta canción. Sí. Y en Chimi sí. Pero pues. Parece que esta fue la que no me gustó mucho. El flow de Bad Bunny. Ahora que me acuerdo. Mercedes Carota. Sí. No es de mis favoritas generales. Si no me acordaría más. Los Peats. Es la canción más smooth del album. Ah. Me acuerdo de esta. El flow nunca suena mal en esta canción. Tiene un beat clásico de hip hop. No es trap. No es ese trap. Ni como en Thunder and Lightning. Que es más drill trap. Tampoco es el trap de más acostumbrado a escuchar. Esto es hip hop. Type of beat. Spanish hip hop. Puedes decirle. Vuelve Candy B. Vuelve Candy B. En esta canción dice que la cabra. Ya no es Tom Brady. Porque si sabes. Tom Brady de fútbol americano. Es el GOAT. A los mejores de todos los tiempos. Le dicen greatest of all time. Que es como un acronym. En corto. Para decir GOAT. Y GOAT también. Es la palabra cabra. Por eso le dice cabra. De que ya no es Tom Brady. Ya no es el mejor. Ahora es Bad Bunny. Diciendo que es el GOAT. Del género. La cabra. Básicamente. Dice que votó la Brett Jordan. Y eso me fijé. Que en el video del preview. De un preview. También puso. Ropa Adidas. Ya no. Él no usa Jordan. Porque se nota que tiene el. Contrato. Con Adidas. O no puede estar usando. Marca Nike. Así. También puso que hasta la industria. La aburre. Y se retira a los 33. Mucha gente dice. Que se retira. No se retira. La única persona. Que he visto en Estados Unidos. Es Joe Biden. Que si se retiró. Se quedó como poscatero. Por eso pienso. Que Bad Bunny. A lo mejor está mencionándola a él. Ya que hanguea con Kendall. Y sabe de la gente. De Estados Unidos. Pero. Si se retiran a los 33. Creo que. Ha logrado bastante. Considerando a esa. Corta. En la música. Pero. Veremos a ver si en realidad. Faltan 3 años más. Cuántos álbums más. Saca de aquí a eso. Cambiado de opinión completamente. Discúlpame. Ok. Te lo dije hace tiempo con Arca. Ya me acostumbré. Me gustó la referencia. A la canción previa. Lo dijo aquí en esta canción. Esa lírica me gustó. Después pone la voz de. Del. Que Arca hace con la voz. Suena bien el verso. Hagamos el brindis. Que ustedes compran prendas. Y yo. Y él comprando buildings. Y yo comprando buildings. Eso fue lo que él dijo. En Spanglish. Por decirlo así. Vengo de PR. Donde son las verdaderas bichotas. Lo puso para. Carol G. Yo no sé si él dijo eso. De verdad por eso. Pero. Yo lo puse así. Porque él dijo. Vengo de PR. De donde son las verdaderas bichotas. Y como Carol G. Está usando esa palabra. Por. Puerto Rico. Porque la conoce aquí. No sé si es casualidad. O no. Después él pone. Que casualidad. Los que se hacen más calles. Siempre. Se hacen chotas. Nuevamente. No sé a quién él está referenciando ahí. Yo no sé si hay algo con Anuel. Yo no sé. Yo no sé. Qué es lo que está. Refiriéndose específicamente. Pero me hizo pensar a Carol G. Porque ya usé esa palabra un montón. El flow después de esto. Se vuelve mejor. Aún con la línea. Así. Ahora me acuerdo. La línea del Pacino. Cuando él dice la línea del Pacino. Ese flow me gustó. Y como él la utilizo también. Vaticano. Era una canción. Que él sacó el video oficial. Lo sacó en octubre de 31. Tenía el tema de Halloween. No pienso que sea. Entre comillas. Diabólico. Como la gente quiso comentar. Literalmente. Lo que está haciendo. Es un disfraz. Así. Como. Con las orejas. Y todo lo demás. Porque es. Halloween. Cuando lo subió. No me gusta el flow. En mi opinión. Fuera del video. Lo que no me gusta en la canción. Es el flow. Pero. El beat. Fue interesante. Como este. Estilo de horror. Hablar como nadie puede juzgar. A nadie. Y que Dios ve todo. Pero en realidad. Esa es de la que. No me gustaron tantas. Las líricas de la canción. Ahí. Y el flow. Personalmente. En Vaticano. No fue de las. Que más prefiero. La 16. No me quiero casar. Me encanta el sonido de videojuego. Eso es lo que iba a poner ahí. Me encanta el sonido de videojuego. En la música de esta canción. De las mejores en el álbum. Por ese beat. Nada más. Mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste. Pero se me va a pasar. Me gusta también. Como hace eso. Con el flow. El coro que está ahí. Las líricas que hace. Pero escúchala. Si no las he escuchado. Porque. Pienso que hasta tiene. Ese vibe de Sonic. De. Mario. De Mario. Mario Cali. Y todas estas otras. Referencias a videojuegos. Cuando tiene que ver con los sonidos atrás. Sé que me estoy olvidando. De algunas otras cosas. No sé si Mega Man. Pero. Estos sonidos que relacionan a los videojuegos. Lo tiene. Where She Goes. Esta fue de los primeros singles. Si no fue el primer sencillo. Era uno de los primeros. Si no es que fue el primero. Del álbum. Y todavía me sigue gustando mucho. Yo puse la lírica esa que. I wanna feel the pussy again. You gonna be getting it. Yo también. Me acuerdo de esa parte. Cuando él está cantando ahí. Están en el fuego. Y eso. Esa parte me gustó mucho. Y por eso la mencioné acá. El beat para mí es perfecto en esta. El video estaba ready. También me gusta el flow. Tranquilita. Tú siempre te robas el show. Ahí ha cebo. Sí. Esa. Esa me gustó un montón. Suena. Igual de bien en el álbum. No bajo de calidad para mí. Hay tantas canciones aquí. Lo único que no me gusta. De los artistas ahora. Es que 23 canciones. toma tiempo quiere escucharlas todas y es bastante contenido Eladio Carrión como dije previamente aquí es cuando se viene ves ese drill trap como de Nueva York y entonces me gusta me gusta como hicieron la combinación al principio con ese intro Eladio fue de lo mejor que pasó en la canción no hay competencia en verdad por eso es que Baboni dijo que el trap se lo deja aladio y esto tiene ese trap flow de Nueva York como puse acá suena muy bien de hecho este trap flow en realidad originó en Chicago si somos honestos pero Nueva York lo hace más de esta forma y en esa canción con Eladio tiene ese trap flow como dije de New York drill overall suena muy bien Baboni dice Kendo 2012 2012 yo la saco y suena a Danger la canción popular de Kendo es Danger si te acuerdas para ese tiempo prende la autotune que voy a detonar esa parte del flow cuando él empieza ahí con esa lírica ahí es mi favorita de Bad Bunny en esa parte pero honestamente pienso que Eladio tuvo de los mejores versos en esa canción pero los dos estaban ahí ahí nuevamente en la parte que él dice prende la autotune que voy a detonar ahí es donde Bad Bunny empieza de verdad la última gira de ustedes fue una escolar esa lírica me gusta porque en verdad de la forma en que lo dijo prende la autotune que voy a detonar la última gira de ustedes fue una escolar no están vendiendo el nivel de la gira de los tours de Bad Bunny cuando tiene que ver con los conciertos y honestamente tratan de decir que están en el tope pero comparado a él el tope es diferente yo no sé si lo de ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin es en realidad una tiradera tiradera eso lo puse porque nuevamente J Balvin contestó estaba un poco decepcionado se sintió que no sabe de dónde Bad Bunny venía con esa lírica si de verdad era tirándole J Balvin básicamente lo tomó como que lo tomó bastante bien con respeto y ni siquiera se vio decepcionado porque entendía que Bad Bunny era su amigo pero él vino y dijo ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin pregúntele a Bad Bunny qué significado con eso si era una tiradera de verdad a J Balvin o no la número 19 la de Faith perro negro me gusta es la primera de reggaetón en el álbum me gustó que Faith terminó con una bebé Real G por vida así la lírica al final ahora que me acuerdo la próxima canción es literalmente Django Flow empezando y él dice esa lírica de la bebé es una Real G por vida también creo que fue intencional en cuanto a los que pensaban que Faith y Anuel tenían una situación por lo de Karol G déjenme saber qué opinan si estoy en lo correcto o no en cuanto a eso pero se sabe que Anuel le tiró a Faith porque estaba hablando de Karol G y entonces él dice eso y después llega la canción de este Ñingo Flow hay un interlude y después lo de H.O.P.R. me gusta Ñingo Flow y de la Geto y Arcángel en esta canción y poniendo el clip de Bad Bunny diciendo que se crió escuchando a estos artistas poniendo ese clip de Bad Bunny diciendo que se crió escuchando a estos artistas fue bueno porque te deja saber dónde viene la inspiración la influencia pasa un beat switch brutal honestamente cuando le toca el verso a Arcángel cambia completamente la canción y la producción me gusta pero honestamente como quieran es una de mis favoritas comparada a las otras como Monaco nadie sabe lo que va a pasar el intro hay muchas más que me gustan más un preview fíjate me gustó más que la primera vez la primera vez no me gustaba tanto en el álbum por haber tan poco reggaetón ahí es que me empezó a gustar más ahora en el contexto del álbum solo esta es la segunda canción de reggaetón en el álbum todo lo otro es más trap y hip hop top of beats el estilo de los beats de la producción de la pista pero me gusta más ahora en el contexto del álbum esta segunda si le doy un rate overall ranking rating creo que le doy un 7.8 de 10 un verano sin ti para mí para mí es el 9 de Bad Bunny ahora que lo sigo escuchando más el impacto que tuvo como explotó en Estados Unidos también además de aquí por todo lado yo pensé que eso lo tenía ya con yo hago lo que me da la gana pero un verano sin ti fue lo que lo elevó aún más para mí ese es el 9 de 10 de Bad Bunny por ahora esto es un 7.8 en mi opinión muchas me gustaron algunas no pero la mayoría me gustaron déjame saber qué opinas y hasta aquí llegamos conmigo conmigo